Música Música Yo vivo la por ti Muchos años llevo cantando en el carnaval Y en cada escenario siento algo tan especial Vuelvo a vivir, puedo sentir En tu rostro que soy para ti Este aplauso es el motor que me hace funcionar Y respetan esa gana de querer cantar Escucha mi voz, es la ilusión Es la ilusión, es la ilusión Es la ilusión, es la ilusión Es la ilusión, es la ilusión No llega febrero Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No llega febrero Oh, oh 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 Oh, oh